John Pesos Yeah Una vez más con el dúo de la historia El Trix Master Dale Yeah Trayendo nueva música fresca John Pesos, papi Dale, master Si, 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 si Estamos en la casa John Pesos Un mini Un mini Una vuelta con mi para el que mate los tenis Escuchando un poco de arca También de la giszy Con fern de mujeres pa' matar la bella Christie Chris are ready John Pesos, mamá Estamos ready De vieja escuela un poco de ches y neyería De mi bandidaje como el voltaje Party de bambino, pegate, gata salvaje La nochita pa' un pili Un chat de guini En una bonadicta Con la música buena Escuchando un poco de canguita Una de vocales, también una de igu La nochita pa' weep-weep Puma creepy Métate la zumba Tu delujo De mi musica Y te pongan una náquida Y te sentí mal Y una loca que ande Con las mismas No te randes Acertaba o soy yo Acertaba o soy yo Acertaba o soy yo Acertaba o soy yo Master No te randes No te randes No te randes No te randes Mujer y vacío Mujer y vacío Alcool y reggaeton Alcool y reggaeton Acertaba o soy yo Acertaba o soy yo Acertaba o soy yo Acertaba o soy yo La nochita pa' un pili Un chat de guini En una bonadicta La música buena Con una de canvia Una de gana De guise Una de tengo Calde También una de Emi La nochita pa' Weep Weep Má Creep Métate la zumba Tu delujo De mi musica Pongan una náquida Y te randes Y me randes Y una loca que ande Con las mismas No te randes Acertaba o soy yo 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quienes somos el dúo Trix Y Mad Trix Hasta abajo no se me da muy bien duro Para toda la gente de Madrid Para todos en Ecuador Estamos una vez John Persons Cantando con todo sentimiento Tu sabes, hasta abajo le hago muy duro Asi que en este momento no estamos muy super hábiles Así que en este momento no estamos muy super hábiles G